¡Vamos, Armando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Rápido, rápido! ¡Ven! ¡Cubre la Cristian! ¡Ven, ven! ¡Vamos, viejo! ¡Va solo, viejo! ¡Va solo, va solo! ¡Tuya, tuya! ¡Vamos, vecchio! Hola Armando Hola Parla En su página de YouTube No dejen de ver Coachella Gol Coachella Gol Si así es Coachella Gol Si Ah, el pique, el pago mango Ah, ah, ah Ah, ah 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 Ok Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Cochela! ¡Gol! ¡Sí, Cochela, gol! ¡Sí, saludos! ¡Queremos muchos goles! ¡Sí, cochela! ¡Sí, cochela, gol! ¡Sí, cochela, gol! ¡Sí, cochela, gol! ¡Sí, cochela, gol! ¡Sí, cochela! 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 ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡A presionar! ¡A presionar! ¡Fijales! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y nos mandó el garro del otro héroe y corte de una vez y en la mano